Hoy Ayuso, amigos, ha dado una soberana lección a los comunistas. Lógicamente, se condena a la violencia de los infiltrados, de los alborotadores. Marlaska, ¿quién infiltró a los alborotadores? Yo los condeno, yo condeno esa violencia. La de los infiltrados de Marlaska. Y aquí la señora Ayuso, pues, la condena a la violencia. Pero, claro, lo que no se puede hacer es condenar la violencia de los infiltrados de Marlaska y luego dar una amnistía a los golpistas de Puigdemont y socios de Sánchez. Escúchenlo. Si ustedes se piensan que van a intentar retorcer la opinión del pueblo español, harto de lo que están haciendo, de que el gobierno de Sánchez sea erigido como legislativo, ejecutivo y judicial, lo llevan muy claro, porque la gente ya está muy cansada de lo que están haciendo ustedes. Digan abiertamente qué están pactando, qué están negociando y, sobre todo, cómo pueden decir ustedes que tienen un modelo de país, tendrán un modelo de gobierno. El modelo de país lo tendremos que decidir todos los españoles. Por tanto, todo el que salga a manifestarse estos días decidiendo que necesita tener claridad, transparencia y saber qué están haciendo, será también fascista. Todo el mundo es fascista aquí, ¿no? Es fascista defender tu democracia. Es fascista criticar que Pedro Sánchez haya decidido reinterpretar la Constitución para que todos los delitos pasen por el aro. Es fascista pedir que aquellos que han cometido los más graves delitos contra la hacienda de todos los andaluces creando un sistema corrupto no sean indultados y se vayan a su casa. Pues efectivamente, todo lo que no sea comunismo del siglo XXI, porque Sánchez ya no es socialista, es comunista, es fascismo. Pues entonces seremos fascistas, claro. Si es que todo aquel que esté en contra del comunismo es fascista, pues entonces los liberales, los centristas, la izquierda moderada, la derecha conservadora, pues son fascistas, todos son fascistas. Porque claro, ese es el comunismo, el totalitarismo, solo hay que tener una opinión, la suya. Y cuando a Sánchez se le ha puesto el pueblo enfrente con estas manifestaciones, pues se ha visto acorralado y ha buscado pues esos ataques de falsa bandera para intentar justificantes de los medios de comunicación. Yo hoy he visto el telediario de Antena 3 de las tres. Y estaba contando una película de la manifestación, que bueno, la película sí tenía algunos parecidos, pero estaba muy lejos de la realidad, ¿no? Bueno, hablando de ese medio de comunicación, es uno de los que me ha llamado, dos de las periodistas y la redactora, y bueno, me habían dicho, y un poco les recriminé eso, y bueno, me prometían, digamos, cambiar un poco la información en el telediario de la noche, que no lo he visto. Me quería referir a las palabras de Isabel Díaz Ayuso. Mucho cuidado Jesús, lo que ha dicho, se ha desmarcado completamente de lo que ha dicho Alberto Núñez Feijó con respecto a las manifestaciones. Está hablando Isabel Díaz Ayuso, está alentando, está apoyando las manifestaciones. Esta es una gran brecha, la primera gran brecha y profunda e importante en la estrategia política dentro del PP, Isabel Díaz Ayuso, desmarcándose claramente de Cuca Gamarra también y de Alberto Núñez Feijó con respecto a las manifestaciones. Muy importante.